¡Se viene a ser ridos! ¡Vamos! Vamos a las pantallas de la red y la verdad es que está un poco anunciado, pero hay un Instagram ruso que se dedica específicamente a mostrar la vida de los jóvenes ricos. Es el Rich Russian Kids, ahí está el arroba. Oye, se habla que los rujos están a la altura de los árabes a la hora de ser súper excéntricos para mostrar posesiones que desbordan la imaginación. Estos son locos, estos son locos. La vida, el lujo que llevan, es una cuestión para nosotros. Ojo, es una página mucho más, mira, por lo que estoy mirando, es una página más para hombres que para mujeres. ¿Cómo sí? Porque tienen muchas chicas lindas. Sí. Mira, mira, mira. Ahí está Carl Dant de dos metros. Aparecen muchas chicas, no aparecen tantos pibes. Bueno, también es una sociedad súper machista, en la que el lujo es por sociedad principalmente a hombres. ¿Y cuántos seguidores tiene? Y la mujer es una que solo. Tiene 204K. A.N. Oye, caché que una vez yo estuve en Tailandia en un viaje y conocí una rusa, bien bonita, y tenía 26 años ella. Y me dijo que en el fondo uno, bueno, era una sociedad hiper machista y que ella como que había pasado de moda. Ella estaba muy vieja porque los magnates rusos o cualquier persona de ella buscan jovencitas de 14, 17, 17 años. Oh, la abuela. Entonces ella ya estaba pasada. ¿Otra de las cosas? ¿Era una vieja? Bueno, eso te iba a decir. A ver, Andrea. Mira, eso te iba a decir justamente una de las fotos que estaba mirando acá. La nena no tiene más de 15 años. Mira, ahí estamos revisando algunas imágenes. No, bueno. Voy a hacer tu mamá, entonces. Rich Russian Kid, que tiene como 200.000 seguidores. A ver, mira, ahí, pará. Un poquito más arriba. ¿Más arriba? Más arriba, más arriba. Una chica que está con una capucha. Mira, mira a Felipe en la playa. Mira, me acomoda. Caché, me acomoda. Así, me acomodan. Hagamos esa foto acá. Pero que así que si nosotros subimos esa foto, no calificamos. Claro, por el esta foto. No, por el otro tiempo que no somos rusos, pero menos mal. A ver, esto está el reloj. Medio reloj. Esta foto la nena no tiene más de 15, 16 años. Esa no está en la historia. Ahí está mi pololo. No está. Pero mira, además hacen negocios con los jeques. ¿Ves? No es la casualidad. Sí. Están en el mismo reloj. Un negocio con el rey del maní, con el rey del mote con huesillo, con los reyes árabes. Igual, uno sabe que esto es la tarjetita de papá, en el fondo, que esto y yo están disfrutando. ¡Alza! ¡No está trabajando! Pero aún así, se van magnate. Pero aún así, mira, ahí está la chica. A ver, ahí está. Mira, la del medio. No, la del lado. Esa. Esa nena no tiene más de 16 años. Sí, pero la pone... A ver. Pero además es súper loco ver cómo un país se transformó culturalmente luego de la calle a la cortina. Claro. Porque esto es un país comunista. Ese hice yo. Mira eso. ¿Está bueno eso? ¿Qué tan asentado estaba culturalmente el sistema comunista, la austeridad, la pobreza en la que vivían? Y de un día para otro, o qué sé yo, ¿sabes qué es lo que ocurrió? Cambió completamente. Como había un bloqueo respecto a la distribución de bienes y cosas, existía, no un incipiente, sino una tremenda mafia rusa, considerada una de las más potentes y peligrosas del mundo. Claro. Y cuando se abrió la cortina de hierro, finalmente estos gallos lo que hicieron fue destapar su negocio ilícito y los metieron dentro del sistema social común y comunista. Claro, claro. Y de ahí... Pero mira, es un compadre, hay un millonario a cagar. Es un poco patético. Las tarjetas de crédito... No, ahí ya se fueron... No, este me hubo una media. A ver, yo encuentro mucho más patético al tipo este, al Barbón, mucho más patético. Dan Bilzerian. Dan Bilzerian, sí. ¿Sí? Qué gringo. Eso no lo encuentro, esos son chicos jóvenes que están mostrando, mira la cantidad de tarjetas que me dio papá, mira el rol que tengo. Qué vacío, qué vacío. Me da pena, Eduardo, con todos los juegos. Ay, me encantaría que le den pena así. Por lo que hace millones de pesos. Mira, mira. No. Un tigre, un gatito. No, no, ahí está mamá. Dije, me compré una rusa, un negro y un tigre. Claro. Y bueno, que te saco la foto del millonario. Claro. Mira, tengo la mina, tengo un negro, tengo un tigre, bueno, igual soy bacán. Mira el idioteco. El juego. Mira, tengo más. Pilar, de verdad el tigre. ¿Te imaginas ahí, Pilar? Oye, pero como que en la rubia viene de regalo, ¿ah? A Pilar. Una cama en la rubia. Sí, y quiero toda esa cantidad de... O sea, que no se imaginan. Pilar, yo lo cuidaría. ¿Te gustaría vivir esta vida, Pilar? Dime, ¿te gustaría vivir esta vida? Obvio que me gustaría vivir esta vida. ¿A quién no le gustaría? Estar en ESA, hotel Naranjo. Uno que vivía entre medio. Yo tengo un auto, Pili. ¡Choc! ¡A tiempo! ¡Cállate! Ahora, Pili, ¿el dinero hace la felicidad? ¿Tú qué dices? No, es que quieres estar en la cárcel y estar más en el millonario. Esta es de ser la hermana, porque está más fea que el resto. Bueno, pero puede ser un narco, porque... ¿Pero la felicidad hace el dinero? O sea, ¿el dinero hace la felicidad? No, no hace la felicidad, pero ayuda. Pero ayuda, pucha, que ayuda. Sí, la verdad. No, no la hace. ¿Cómo vas a decir que la hace? Andrea, dígame la verdad. ¿Hace la felicidad el dinero? Yo creo que sí. 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 ¿Por qué? A ver, hay un montón de cosas, pero que ayuda, ayuda. Ayuda. A ver, si no tenés plata y estás deprimido, tenés que quedar en tu casa de más deprimido. Con estos dos veo. Ay, Jalpa. Y si tenés plata, te vas a viajar por el bus y se te pasa la depresión. Sí, es verdad. No me jodas. Ahora, pero estos gallos serán felices, porque todos tienen una cantidad de plata. Pero, güey, muy felices. Son más felices que la mierda. ¿Tú sabes lo que tiene que ser el mañana con ese levante? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Pasarlo bien. Pero yo creo que en algún momento... A ver, es que esto es así. Siento lástima por ello. ¿Cómo funciona la oxitocina del cerebro? En algún momento se tienen que aburrir. Se van a aburrir. Y de ahí es donde comienzan a hacer hueás que antes jamás hubieran hecho. Claro, a trabajar. Se cambian de sexo, con droga. ¿Se acuerdan de Jaime? Claro. Bueno, que psicólogo, él me mostró un estudio de felicidad y que le hicieron una encuesta a, no sé, a 200 personas que se habían ganado un gran premio de lotería y salía que, claro, los primeros meses era un nivel de felicidad mucho mayor al normal. De ahí me muero. Pero después volvían al estado normal. No, no, no. Es un estudio que hablaba del sueldo ideal para ser feliz. Sí, eso es como 2 millones de pesos. Te creo. Bueno, si tú tienes la suerte de ganar 2 millones de pesos, fíjate en pedir los dientes porque el sueldo va a ser feliz. Hay gente que gana más. Sí. Desgraciado. Maestro. Hay gente que gana menos. También, una lágrima. Solo para complementar, sí, el dato que da Felipe, varias veces se ha hecho un estudio de quiénes son los seres humanos más felices y siempre son los mismos en términos de relación familiar, amistad, que son tres tribus que viven en el Amazonas, donde no tienen dinero, no tienen comida y de hecho en su idioma no tienen palabras como, por ejemplo, mío, mentira, hoy dijo una mentira. No, se le tratan de propiedad. Y no tienen esas palabras. Dicen, no entienden qué es lo que haga eso. Mira, ojo con esta imagen. Qué buena es que se le da esa. Mira, mira esta imagen, mira. A ver. No. No. No, no. Así como con Blaymire. Hola con un amigo. Mi papá. Hola, me voy a Fer. Me escucho con un amigo de mi papi. Carreteando con los cabros. Claro, carreteando con los niños. Como tu viejo. Ah, sí. Me voy a sacar fotos piscoleando con tu amigo, la raja. Pero bueno, este huele forrado, po. Y ahora es el presidente del país. De los buenos contactos, contactos. Sí. Bueno, hay gente que tiene fotos con mandatarios acá en Chile. Con Ciudad de Piñera en su momento. O hay gente acá en Chile tiene mucha plata también. O sea, me pasa que yo tengo como los míos que yo los mire y yo los cogio. Hay lugares acá en Chile que andan en Blancas todo el rato. ¿Dónde estás? No sabes si estás en Miami o en cualquier parte del mundo. Y no solamente, por eso. Y en términos de autos, de los carreteros, de apoteósicos y uno llega... Hay gente que vive una vida superflua, vacía. En donde todo es carretear, pasarlo bien. Estos rusos se compran cosas. Y hay gente que de alguna manera imita ese estilo de vida. Esta es una Rusia. Pongan atención. A ver. A ver, Pili. A ver, Pili. A ver, Pili. Escúchame, escúchame, mira. Claro, eso te hace feliz. Igual, bonita, sí. Si tuviera ese lampo creme que estaría con otra cara. Lampo. Es que una linda... Lampo. 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 Gente, es cuica pero flight. Sí, güey. Es la mejor combinación del grido perfecto. Es cuica pero flight, la pinta. Oye, a propósito de lo que tú estás planteando, me acordé de un meme que me quedé parado pensando mucho rato que decía, me da mucha pena cierta gente en este mundo que es tan pobre, es tan pobre que lo único que tienen es plata. Bueno, es la cagaca. Qué bueno. A ver, es lindo, pero ninguno de nosotros estamos en bicicleta, en pendiente de la auto. Andréita. Vamos a, seamos realistas, porque, ay, sí, el que menos tiene es feliz. Somos todos tratamos de buscar la felicidad con lo que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Pero tampoco tenemos, ¿no? Abajo. Sí, ¿cómo hablamos? El dinero no es malo. No es malo. No es malo tener plata. El problema es no teniendo. ¿Sabes qué? El tema de todo el dinero es para pagar el arriendo, es una mierda el dinero. Obvio, eso es una mierda, cuando no lo tenés. Como con la gran mayoría de las personas. El tema de todo el dinero es tener dinero. Porque tú necesitas una base para poder vivir más o menos tranquilo, sobre todo en un sistema en que te garantizan muy pocas cosas. Ahora, hay gente que lo pasa súper bien, que es toda la vida, que le importa toda una raja y que más encima suben cosas a estas a las redes sociales, mira. Como esta, mira. Es una especie de orgía. Sí, por culpa, explica eso por favor. Camila, ¿dónde estoy ahí yo? Ahí está, tan vilsella, ¿no? En la mitad. Soy una mujer muy pobre porque, o sea, no es mi casa, no es mi piscina, no es mi cama elástica, a mí me invitaron. ¿Pero eso es una cama elástica o una piscina? ¿No eres una cama elástica adentro de una piscina? Sí, es una cama elástica adentro de una piscina. ¿Por qué hacen esas cosas a la gente rica como tú? Yo no, tengo unos amigos que tienen plata y me invitaron. Y que lo agradezco mucho porque fue un gran fin de semana. ¿Y de verdad pusieron una saltarina dentro de la piscina? No, pero si es para la piscina. ¿Pues para el mar o para el lago? Ah, existe. Ah, existe. No. Ah, ¿tú crees que tiraron una? No, no, no. Pero de verdad fue un fin de semana perfecto porque hasta tuvimos cine bajo las estrellas con un telón en el jackson. No, no, no. Y son cosas que yo no vivo todos los días y que gracias a mis amigos. ¿Cuál eras tú? De la foto, ¿cuál eras tú? A ver, la que tiene la guagua. Oye, pero a la rápida se ve como... No, 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 no. Me preocupa, la estamos buscando, pero ¿cuál eras tú? Porque la verdad es que se ven muchas piernas. La que siempre tenía el palito, por supuesto. Ah, oye. Siempre tenía el palito. La que tenía el palito en la mano. Ahí está. ¿Cuál eras tú? Está la Romy Anzaldo, la que ganó el reality. Romy Anzaldo, un beso para ella, una diosa. La segunda de la mano izquierda en el fondo. Izquierda y derecha. La segunda de la mano izquierda. Con la boca abierta. La que está con la boca abierta y los dedos. La más mala. La más mala es la Camila. La que se está tapando la guata soy yo. ¿Son todas ricas, Camila, tus amigas? Tengo amigas muy lindas. ¿Y por qué no me presentas yo? Tengo amigas muy lindas. Porque Felipe, todo lo que me has demostrado acá es que va a ir para atrás, para atrás, para atrás. Y no puedo quedar mal. Ahora, ustedes dicen ya, la PIL y la CAMI se entiende porque son chicas que disfrutan de la ostentación. Son como los rusos ricos. Pero ustedes se van a sorprender con la siguiente imagen. Miren. La Andrea anda con un fotógrafo profesional para todos. Claro, bueno. Sí, pero tengo muchos amigos que me sacan fotos. Andrea. Pero en esa es la casa de un amigo también. En la casa de un amigo. Se guarda la reflexión en el bikini. En una casa de un amigo, en Concon, una comuna maravillosa a la que quiero mucho. Un beso gigante a Concon, estudian, con Concon, les tengo mucho cariño. Sí, pero Andrea, siempre hay alguien que te saca esa foto. Y hay alguien que está disfrutando. Tu amigo te tiene ganas. Porque ese güey que te saca la foto. No, es un amigo. Te juro, por Dios, que es un amigo. Y además, el que me sacó la foto no era el dueño de la casa. Mira. No, mentira. Es un amigo. Alguien que saca esa foto lo tiene parado. Yo de la casa de un amigo en Concon, ¿no? Sí. Andrea, ese gallo cuando saca la foto, la engüetea la cámara. Dicen que para sacar esa foto fue con trípode, pero no voy a... Y estaba parado así. La típica es que saca esa foto y después saca una con close up y no te la muestra. Se la guarda para él. Una solo foto. Ahí, pum. Primer plano. No, no, las saco todas con mi teléfono. Las saco todas con mi teléfono. Bien.